Bien llegados a este vuestro canal Elin Haas Art, es un gusto y un placer estar de nuevo con vosotros hoy continuando con las clases de Wushu tradicional o Kung Fu tradicional. Si es la primera vez que miras estos vídeos te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y también recuerda que en la descripción están las listas de reproducción de todas las clases que hemos dictado en este canal. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su perseverancia, por cada uno de sus comentarios, en realidad siempre me alegra mucho leer lo que me escriben y bueno después de esta pequeña introducción vamos a iniciar entonces con la clase primeramente firmes y nadamos por la nariz, exhalamos por la boca, posición, listos y listas para el pregón, la A, la pirámide, la O, la redoma, vibra en la GEA, se enciende el fuego, limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter, unhar, castidad, orden, autodisciplina, conciencia y amor, y ar, sam, su, artes marciales, tao. Iniciamos primeramente moviendo las rodillas en esta forma, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora subimos las piernas lado a lado, es importante en el día de hoy calentar bien la porción inferior puesto que continuamos con los siguientes pasos de la figura serpiente de fuego, recordemos que en clases pasadas les mostré cómo van a ir trabajando el básico para poder desarrollar la patada saltando, el día de hoy vamos a avanzar un poco más en esta hermosísima figura, este segundo Tao Lu, todavía básico pero ya casi entrando a los intermedios, vamos ahí, uno, dos, ahora movimiento de cintura amplio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambiamos hacia el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, estiramos hacia el lado izquierdo, posición gompú, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora hacia el lado derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez juntos, nos empinamos primeramente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora movemos los hombros hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, nueve, diez, ahora movimiento de cabeza atrás y adelante, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hacia el otro lado, uno, dos, tres, o bueno, hacia los lados, cuatro, cinco, seis, siete, estiramos los brazos, de igual forma nos empinamos, estiramos las falangeles de los dedos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora subimos los brazos y después los descargamos con fuerza, relajando el cuerpo, uno, recuerden que es importante el movimiento de la columna, dos, relajándose y volviéndose a poner erguida, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora hacemos un pequeño salto exigiéndole a nuestras piernas que se levanten sin dobles, regularlas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, abrimos y cerramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora, manos en guardia, subimos un poco, estirando al frente, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya saben que la altura poco a poco va subiendo conforme vayamos calentando mejor, ahora ubicamos los pies en forma de T, y levantamos la pierna izquierda hacia un lado, manos en guardia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio, pierna derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, volvemos, volvemos a estirar hacia el lado izquierdo, ahora más bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, lado derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora, vamos a ir avanzando en posición guampú y pateamos lateral, primeramente, a una altura prudente, manos en guardia, uno, como el básico, dos, guarda, tres, pega, vamos trabajando con las dos piernas, manos en guardia, uno, dos, tres, eso, uno, dos, tres, bien, nuevamente, manos en guardia, uno, dos, tres, cuatro, cambio, manos en guardia, uno, dos, tres, tres, cuatro, bien, manos en guardia, uno, dos, tres, cuatro, excelente, manos en guardia, uno, dos, tres, tres, y relajamos las piernas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora, hacemos el siguiente básico, tenemos las manos en guardia, damos los pasitos que les indiqué en clases pasadas, un, dos, y saltan con la pierna de atrás, bien, si no puedes saltar, puedes adelantarte un poco este pedazo del vídeo, para que después estés en lo que sigues sin saltar, por ahora, esto es para las personas que no se les complica o por problemas de salud, no tienen ningún impedimento en hacer estos salticos, recuerden que es muy importante caer siempre en punta de pie, y no exigirse más de lo que el cuerpo está acostumbrado o preparado, es mejor tener prudencia, pero cuidar principalmente nuestra salud, manos en guardia, posición gompú, muy bien, un, dos, salta, la pierna que va a patear, de una vez se va ubicando en la posición, el pie de apoyo, como les dije, también en clases pasadas, puede quedar pegado al glúteo, y más adelante puede hacerse al frente, por ahora, vamos a pegarlo atrás, ir trabajando el salto con el impulso, manos en guardia, un, dos, salta, bien, nuevamente, manos en guardia, un, dos, salta, hagámoslo también por el otro lado para trabajar los dos hemisferios y las dos piernas, manos en guardia, un, dos, salta, excelente, aunque en la figura se hace siempre por un lado, cuando entrenemos, trabajemos los dos, es muy importante, muchas veces puede ser que por un lado nos vaya mejor que por el otro, no necesariamente es de la figura, esto ya en aplicación de combate utilizaríamos la que más nos brinde agilidad, altura, velocidad, entonces esto lo elige cada quien dependiendo de sus cuerpos, manos en guardia, posiciones, uno, dos, tres, salta, bien, manos en guardia, posición gompu, vamos exigiendo un poco más de altura, uno, dos, salta, bien, nuevamente, manos en guardia, posiciones, uno, dos, y salta, muy bien, muy bien, nuevamente, con la pierna, con la cual vamos a hacer la patada en la figura, posiciones, manos en guardia, posición alargada, gompu, uno, dos, salta, muy bien, nuevamente, manos en guardia, manos en guardia, uno, dos, salta, recuerden que estamos juntando la pierna atrás, adelante, los que ya les quede fácil o dominen esta altura, lo pueden hacer, posiciones, vamos ahí, manos en guardia, uno, toma impulso, dos, salta y levanta, bien, eso sería la explicación en cámara lenta, ahora más rápido, uno, dos, adelante, puse la mano para mostrar el ejemplo, recuerda, recuerda, lo haces acá, única y exclusivamente, si ya dominas, el salto por atrás, bien, nuevamente, posiciones, manos en guardia, un, dos, tres, salta, lo mismo se puede hacer por el otro lado, posiciones, un, dos, salta, pega adelante, bien, por ahora, vas a repasar este básico, unas 33 repeticiones, con cada pierna, no paten todavía, por favor, primero dominemos esto, antes de llevar efecto a la patada, hay veces, nos queremos adelantar, porque sentimos que estamos bien, pero el cuerpo debe prepararse, debe mecanizarlo, para que después, no sufran de pronto caídas, lesiones o algún tipo de inconveniente, por ahora, no van a hacer la patada saltando, ahora, estamos en la figura, bien, agarró, la boca de la serpiente, golpeamos, hacemos la patada sin saltar, después pasa guardia, uno, recuerden que sube, derechito, punta de pie, abajo, dos, se encañona, no queda acá abajo, así sería como karate, en esta patada, en este estilo que estamos practicando, o como tal, en esta figura, tiene que quedar, la planta del pie apuntando, a donde vamos a golpear, tres, planta del pie, cuatro, uno, dos, a continuación, hacemos un nuevo movimiento, la mano que está al frente agarrando el cuello, agarra el pecho, o agarra la garganta, la atrae, y contrarrestamos con otro puño, el movimiento completo sería, uno, peso del cuerpo, hacia el lado izquierdo, dos, peso del cuerpo, hacia el lado derecho, tres, quedamos, en posición jinete, y agarra, vean esto, de espaldas, para que queden bien, con respecto al lado, o como se hace el movimiento, estamos ahí, últimos pasos, entonces, la patada, uno, de acá, dos, apunta, tres, patea, cuatro, uno, hacia la izquierda el peso, dos, por abajo, tres, quedamos en kimanchi, agarra, trae, y pega, una vez más, estamos acá, bueno, últimos pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora repasemos, única y exclusivamente, estos movimientos, primeramente, en posición, caminante, estáticos, uno, dos, un, dos, tres, tres, un, dos, tres, ahora miren lo de espaldas, uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, me hago un poco de lado, cuatro, uno, dos, tres, cinco, visualicen, golpea de lado, por abajo, agarra la garganta, y después, pega, uno, dos, tres, ahora un poco más fluido, un, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, recuerda que esto lo puedes practicar por los dos lados, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, que es lo importante que no te confundas como se hace en la figura, en la figura iniciamos con el brazo derecho golpeando, el izquierdo agarra y vuelve a golpear el derecho, pero en repaso general lo vas a desarrollar por los dos lados, primeramente en posición de caminante, ahora cambiando las piernas, gompú, gompú, el otro lado, posición mapú, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ahora observen esto de espaldas, posición jinete, uno, gompú, dos, gompú, el otro lado, tres, jinete, posición mapú o kimanchi, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, vas a repasar estos movimientos ojalá también 33 veces, ten en cuenta lo siguiente, que tus pies cuando quedan en kimanchi, queden mirando al frente, he visto varios videos de algunos de vosotros, y la mayoría cometen este error, en la posición de las piernas, hay otros, que desarrollan muy bien, todo lo de los brazos, pero la porción de los pies, está mal marcada, o las posturas mal hechas, entonces, tenemos que ser completos, buen dominio de las piernas, buen dominio del tronco y los brazos, una vez más, un poco más fluido, uno, dos, tres, algo más de lado, uno, dos, tres, y recuerda los ajustes, primer ajuste, segundo ajuste, y super ajuste, el último, es el más fuerte, practica entonces, los saltos, como vimos en este día, después, la patada en forma estática, para que corrijas técnicas, y por último, estos movimientos, fluidos, golpeando el rostro de lado, garganta, y pecho, puntos de la patada, soy muy enfático en esto, puesto que, se tiende a cometer este error, de ubicarse de lado, y no, debe quedar, arriba, apuntando, y después, estira, toda la planta del pie, y vuelve a guardar, conforme estiramos, no bajando, sino arriba, muchas gracias por estar con nosotros, en este vuestro canal, Elin Has Art, también repasa, todo lo que ya conoces, para que así, conserves lo básico, conforme, vamos avanzando, lo básico, nunca se puede olvidar, recuerda compartir este contenido, si te gustó, es una de las formas, con las cuales nos puedes ayudar, también, reproducir el video hasta el final, y bueno, estamos acá firmes, listos y listos para terminar, también enfatizando, que esto es una muestra, de lo que tienes que entrenar, pero ojalá puedas, como mínimo, entrenar, una hora, hora y media, tendrás mejores resultados, listos y listas, para el pregón, Viva la Gea, se enciende el fuego, limpiamos las aguas, y un soplo de aire, nos llena de éter, un heart, castidad, orden, autodisciplina, conciencia, y amor, y, R, Sam, Z, artes marciales, Tao, le damos, Chen, muchas gracias, y hasta pronto, y hasta pronto. Gracias.